Muy buenos días, bueno, qué ganas tenía de volver a grabar un vlog normal, que no fuera ni de cuarentena, ni post cuarentena, ni rollos de esos, un vlog de toda la vida de los que yo suelo grabar Bueno, no sé si me lo habéis notado, pero me he teñido el pelo yo en casa con un tinte de estos de Mercadona que se van con los lavados Tengo ahí otro bote porque compré dos por si no me servía con uno, así que lo volveré a aplicar, la verdad que era un cobrizo que se me ha ido quitando con los lavados Pero bueno, este color que me quedó no me disgusta, lo que no me gustaba nada era el rubio que tenía, tan 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 rubio Así todo, bueno, mi intención va a seguir con los cobrizos, no sé, bueno, de momento hasta que podré ir a la pelu, iré yo haciendo pruebas en casa y luego ya iré a la peluquería Y lo que no quiero es volver a decolorar, así que a ver qué me pueden hacer sin decolorar para no estropear tanto el pelo En fin, pues nada, hoy estoy de descanso, el día está horroroso, no sé qué haré, posiblemente suba a casa de mis padres para verlos Y luego igual, igual voy a estar en Mercadona porque tengo que comprar un par de cosillas, bueno un par no, un poco más No es para hacer una compra grande, así que no grabaré vídeo, posiblemente os lo enseñe por aquí, lo que compré hoy en Mercadona Y poco más haré porque os digo que está el día horroroso, ya nos han quitado el cierre perimetral donde yo vivo Así que, bueno, pues nada, se podría salir pero yo creo que hoy no voy a salir Mañana tengo nutricionista, así que mañana sí que os venís conmigo a Gijón y os cuento a ver qué tal Yo creo que, a ver, llevo tres semanas y a ver, posiblemente no haya bajado ahí 20 kilos, que tampoco creo que me hicieran falta bajar 20 kilos Algo sí que he bajado, por lo menos de volumen, que es lo que más me importa, más que la cifra en kilos A ver, también es verdad que es psicológico, que también te motiva saber que has bajado cifra Pero como también me tomaron las medidas allí, pues bueno, yo creo que de volumen he bajado Y yo creo que es lo más importante, a ver, ya os digo que creo que no he bajado muchísimo Pero tampoco considero que me, pues bueno, que me hiciera falta bajar un montón Y nada, bueno, no sé si lo habéis escuchado, tenía calentando la comida Hoy tengo fabas pintas, me tocaba legumbres, así que, bueno, las hice con verduras así estofadas para tomar las calentinas Y nada, bueno, voy a ir ahora a comer Y nada, pues eso es lo del nutricionista, mañana os llevo conmigo y a ver qué tal Lo que he notado bastante, aparte de que, bueno, he bajado algo de volumen No sé si mucho, pero algo sí, me noto más deshinchada de estómago, de barriguilla Pues he notado que me han mejorado muchísimo la piel, sé que la alimentación es muy importante para la piel Pero es verdad que yo tampoco tenía una mala alimentación En fin, que estoy muy contenta a ver mañana qué me cuenta la nutricionista y tal Además como nos meten, te pesan esa báscula que te mide también todo el porcentaje de grasa y todo eso O sea, no es solo una cifra Yo aquí ya sabéis que no tengo báscula en casa, así que en kilos real no sé lo que he bajado Pero bueno, así en porcentaje a ver qué me cuenta mañana ya os contaré Y nada, por ahora me voy a... Dios, siempre que haga un vlog tengo aquí algo tendido Bueno, yo lo que tengo, tengo que tender en casa Así que nada, voy a coger las fabinas pintas y a comer Mirad, bueno, estas son las fabinas pintas Ya sé que, bueno, esto tampoco es ningún misterio cocinar unas fabas pintas Es la faba y verduras Le eché patata, pimiento rojo, pimiento verde, zanahoria, cebolla Y luego hice un sofrito de ajo y pimentón y se lo eché Y nada, a cocer, es que no tiene más misterio No les he hecho nada En mi casa a mi madre sí que les echa jamón o chorizo Pero yo las he hecho, pues bueno, sin carne Así, sin más Así que nada, como sí que os gusta el tema de la receta Sí que os enseñé las cosas que como, pues nada, esta es mi comida de hoy Por cierto, un truco para que vuestros gatos no hagan esto con el papel higiénico O sea, yo, Lili nunca lo hizo Pero es que Ron, o sea, es tenerlo ahí colgado Y cuando me levanto todos los días tengo el papel así Así Me lo saca todo el rollo Y a ver, me da pena tirarlo Pero claro, una vez que toca todo el suelo, qué asco Y ostras, es que tirar todos los días este papel Me tiene frita con el papel Por más que le riño Nada, es que no hace nada de caso Socorro, a ver si tenéis algún truquillo Porque a ver, si lo pillo un infragante y sí, lo riño Pero muchas veces, jolín, lo hace mientras que duermo y no me entero ¿Cómo lo voy a riñir luego al día siguiente? No se entere ni porque lo estoy riñendo En fin, es una desesperación con el rollo de papel hiel Bueno, ya he empezado a teñirme Tengo el pelo horroroso Porque lo tengo un sitio echado para atrás Yo, la verdad que no tengo truco Lo he hecho todo aquí y voy raca raca haciéndome rayas O sea, un poco de separación, pero así con los dedos y de cualquier forma Y luego con el sobrante me lo esparzo para abajo Y listo, a ver qué tal me queda ¡Suscríbete! Bueno, os voy a poner ahí, madre de unos pelos de loca porque salí a la calle Según me lavé el pelo y tal Bueno, ya veis el color, mañana me lo veréis mejor Ya veis que tampoco cambia mucho Pero bueno, sí que lo tengo más oscuro del roguito que tenía Bueno, os voy a enseñar las cosas de Mercadona Cogí el jamón cocido reducido en sal para los gatos Llevan tiempo que no se lo compro Y bueno, les tenía muy acostumbrados a esto Y la verdad es que no es bueno Entonces bueno, de vez en cuando se lo voy a seguir comprando Pero ya os digo que de vez en cuando No siempre como se lo daba antes A ver, Lili, quita, quita, hija Bueno, también cogí espinacas para congelar Que me gustan mucho las tortillas con espinacas Verduras, en esta ocasión cogí estas de a la parrilla Para probar otras diferentes Otra vez cogí la bolsa de verduras congeladas que eran visto Y estaba muy buena, pero bueno, por cambiar Pues estas que son a la parrilla Bueno, estas creo que eran más baratas Y luego el salteado este de setas y champiñones variadas Que está muy bueno y también para hacer revuelos Y para acompañar diferentes platos Está muy bien Y luego, ¿qué más? Cogí dos coliflores de estos Bueno, dos coliflores porque mañana le voy a preguntar a la nutricionista A ver, Lili, ay, madre mía ¿Qué estáis viendo ahí el culo de la gata? Bueno, mañana le voy a preguntar a la nutricionista A ver si le parece buena idea para saltarme un poco la dieta Hacer una pizza sana Que la base sea de coliflor O sea, se supone que es coliflor triturada Un huevo Aplastarlo, meterlo al horno para que se dore un poco Y luego ya encima ponemos las cocinas En vez de hacerla de pan, pues de coliflor A ver qué me cuenta mañana la nutricionista Si me da el ok, voy a hacer eso Y si no me lo da, pues nada, lo utilizaré para comer normal y punto Un bot de estos de tomate triturado Para, bueno, para diferentes recetas Yo para comer normal así solo utilizo el tamizado Pero bueno, para cocinar uso este que es más barato Ana, estos son chuches que le compro mi hermana a los gatos ¿Qué más? Luego le escogí también a los gatos Va a ser la compra gatuna Escogí esto para probar La hierba La hierba para gatos Que bueno, pone aquí detrás las instrucciones Se supone que en dos o tres días No, tres o cuatro días Ya sale la hierba y tal Bueno, para que mastiquen Pone que es buena para evitar las bolas de pelo Bueno, pues eso, le voy a poner esto Y me va a llenar la casa de estas cosas Pero bueno, me apetecía comprarles esto A ver si les prestan Seguro que sí Porque les encanta rumiar Cuando tenía plantas naturales me las comían todas Por eso ahora no tengo plantas naturales Así que bueno Luego me cogí este tinte Que esto es tinte-tinte Para probar Bueno, ya veis que es bastante más oscuro Que lo que tengo ahora puesto Pero bueno, es el único que encontré Que fuera pelirrojo Y que me gustaba Que pareciera natural Porque los otros pelirrojos Son como demasiado naranja butano Y no me gustaba el color Así que a ver si Y ya estoy terminando Bueno, cogí Quita, Lili Los tengo aquí investigando Bueno, cogí este champú especial Para cabello teñido Bueno, para alterrarlo Con el que utilizo yo también de Mercadona El que me gusta tanto de Argan Pues bueno Ay, que bien huele Para utilizar uno así un poco más especial Para pelo teñido Vamos Y bueno, ya por último Os voy a enseñar unas cosas A ver que os parece a vosotros Bueno, yo lo voy a hacer así Las latas de los gatos De las latas húmedas Valen entre euro Euro e veinte Las que son medianamente afectables Vamos Las que son una porquería pura Y valen setenta céntimos Pero bueno En la latita húmeda de gato Pues suele rondar el euro Entonces Yo les doy lata húmeda Una vez o dos A la semana Y he pensado Que a ver Por ejemplo Estas latas De atún claro al natural Echando cuentas Sale la lata A cincuenta y nueve céntimos Una lata O sea Sale como una lata Perronera De gatos Entonces lo que voy a hacer Es darles Esto No se lo voy a dar todos los días Pero cuando les toque la lata Los domingos Que es el día que les suelo dar la lata Le voy a dar una lata De atún natural Y punto O sea Es que sale más barato Y es muchísimo más sano Que darles esas de friskis Y de todas estas porquerías Que es que Le leéis los ingredientes Y son porquería Y es que esto sale a cincuenta y nueve céntimos La lata de atún al natural Y bueno Entonces Pensando en eso Lo que voy a hacer también Es de normal Les daré atún Supongo Hay veces que también Cuando me hago gambitas Pues les hago a ellos Algunas Y suelta Pero De normal Les daré atún Cuando les dé Ya os digo Que no lo voy a hacer todos los días Porque a ver Tampoco es plan Ellos tienen su pienso Y me gusta que ellos Se acostumben a comer Solo pienso Pero Otras veces también Tienen en mercado Unas de salmón al natural Así que lo mismo Voy a alternar Normalmente daré Las de atún Porque son más baratas Pero estas tampoco salen mal De precio Así que otras veces Les daré estas de salmón al natural Y Muy 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 de vez en cuando Quizás una vez al mes O cada más tiempo Sardinas de estas Que también podría comprar Las sardinas A la pescadería Lo que pasa es que Para comprar cuatro sardinas Porque yo no las como Pues no se me da rabia Entonces Estas latitas de sardinas Pues les puedo dar Una o dos sardinas Pues ya os digo Una vez al mes Por ejemplo Y es que están comiendo Pescado De verdad Que no Latas esas Que son una porquería A ver Y jolín Sale mucho más barato Entonces bueno He tomado esa decisión De hacerlo así Que luego tengo Es verdad que tengo Las latas estas Que me gustan mucho Esta marca Pero valen Un euro veinte Y es verdad que son 100% naturales Pero es que Luego Esos porcentajes Son 80% Atún Y 20% Gamba Y digo yo Jolín Sale más barato Darle entonces 80% De una lata de atún Entonces bueno Voy a alternar un poco Pero ya os digo Que he decidido Hacerla así Y nada Pues esta es la compra De Mercadona Así que nada Ahora voy a recogerla Me voy a poner a cenar Que tengo para cenar Puré de calabacín Y tempe Tempe de proteína Y nada Mañana nos vemos En el nutricionista Muy buenos días Bueno Aquí os enseño El pelo Lo primero No es un pelirrojo Así como tal Pero es un color Que la verdad Que me gusta mucho Bueno Y que os parece A ver La verdad que a mi me gusta Bastante más así Que de rubia De rubia No me veo tanto Pero por cierto Bueno Me voy ahora A la nutricionista Lo que pasa Que antes de irme Os quería enseñar una cosa Me he liado muchísimo Y no tengo mucho tiempo Porque Voy a hacer una colaboración Con una Bueno Con una marca Que me gusta muchísimo Y voy a hacer un sorteo Con ellos Para vosotros Entonces me he liado Haciendo pedido Aliexpress De bolsas Para hacer envíos Bueno Nada Que me he liado un montón Así que nada Pero os quería enseñar Ya que estaba con Aliexpress Me acordé De que en Aliexpress Había comprado yo Un par de cosas de decoración Que quería enseñaros Voy a ir de rápido Porque tengo mucha prisa Pero os lo quiero enseñar ya Porque si no Porque si no luego seguro Seguro que se me olvida Mirar Una de las cosas Que compré De decoración En Aliexpress Que no os he enseñado Es este cojín de aquí Que es de como estilo bojo Que me gusta muchísimo Tiene estos pompones La verdad Que es de súper buena calidad A ver No es barato Pero en comparación O sea No es barato Pasar Aliexpress Pero en comparación Con otros cojines De este estilo De tiendas De verdad De decoración Está súper bien De precio Mirar Entonces bueno Le quise dar ese toque Bojo a la habitación Y también compré En Aliexpress Esto Que vi que lo había en Amazon Pero en Amazon Es pues más caro Son estos espejos De Del ciclo lunar Ahí lo veis Para poner así Encima de El cabecero Hay pegados Y bueno Viene con un plástico Por eso veis Que ahora no refleja nada Pero se quita Y es un espejo Y Los hay en este color Y color negro El marco Y luego vienen Como estas pegatinas Para pegarlo Sin hacer agujeros Ni nada Así que la verdad Que me parecía muy mono También como para dar Un toque así Bueno Diferente a la habitación Y lo que os digo Lo voy a poner Ahí Así que nada Compré eso en Aliexpress Y luego compré Alguna cosa más De decoración Que todavía no me ha llegado Ya sabéis Como son las cosas De Aliexpress Que tardan bastante En llegar Y luego compré También para darle Otro toque a la habitación Esa plantada ahí Que es una monstera De plástico Pero lo compré En Mesón Dumont Aunque no es nada barato Ya sabéis Que esa página No es barata Pero la verdad Es que calidad Precio Es muy buena Y bueno Ya que pongo plantas artificiales Porque a las otras Me las comen los gatos Pues bueno Quería poner una Que se viera Pues bastante natural Y esta se ve súper buena Y la maceta es así Lo que pasa Que venía con este musgo Y lo tuve que quitar La gran mayoría Porque me lo sacaban los gatos Pero bueno La verdad Que se ve muy bonito Así viene como Con esas piedrinas Y tal Y viene con esta maceta Así que está muy bien Y nada Estoy dando como otro toque Un poco diferente A la habitación Más bojo Y bueno De momento no he puesto nada más Pero quería enseñaros Estas cosinas de Aliexpress Por si os gustan Porque nos pasó el enlace Encantada Que aquí estamos Para ayudarnos entre todos Y nada Cuando me lleguen las otras cosas Pues ya os enseñaré Más cosas en diferentes blogs Aliexpress También me pedí Un montón de calcetines Así diferentes Mirad Me pedí estos de perrinos Luego me pedí Bueno un montón de ellos Me pedí estos de gatos Me pedí unos de Harry Potter De Dobby Que pone Dobby is free En la suela Que ya os enseñaré Me haré una foto con ellos Y los subiré a Instagram Me pedí unos muy guapos De cuadraditos Como de Vichy Pero bueno si todavía no me llegaron Bueno estoy pidiendo Bastantes chuminadinas Así que ya os iré enseñando Bueno ya salgo de la Nutri Súper contenta He bajado 3 kilos justos 2 kilos y 600 de grasa Y 400 gramos de agua Así que súper bien La verdad que me felicitó Y luego lo más importante Más que la cifra Como os dije Es que he bajado Mucho volumen Tanto de piernas Como de cintura De caderas De muslos De todo De todo Así que es lo más importante Y nada Nos hemos propuesto Ahora ya Simplemente seguir Con este tipo de alimentación Así sin más Mucho más flexible Me dijo que igual Me había pasado de estriza Porque yo la verdad Que no me lo he saltado Ni un segundo Ni una sola vez Y ahora ya pues bueno Sin remordimiento Si un día a la semana Voy a un bar Tengo una comida Pues que me tome la caña Que no hace falta Que me tome un agua con gas Ni cosas así raras Que si voy a un italiano Y me apetece comer una pizza Pues bueno Que a ver Que un día a la semana Que no pasa nada Otra cosa Pero todos los días Inflarse como un gorrino Pero bueno Que un día que no pasa nada Así que bueno Pues eso Empezamos a ser un poco más flexibles Que la verdad Que me apetecía Pero recordando Que siempre hay que volver A este tipo de alimentación Sana El resto de días Que no se ha de saltársela Así que Nada Pues genial Estoy súper contenta Bueno madre mía Hacía muchísimo Que no me arreglaba un poco Y nada Llegué ahora a casa De nutricionista Comí Y nada Vamos a ir a dar una vueltina Ahora que no hay cierres perimetrales Por ningún pueblo De estos de aquí de Asturias Vamos a aprovechar A dar una vuelta Por algún pueblo Todavía no sabemos muy bien A dónde iremos Así que bueno Aproveché a maquillarme un poco Que ya os digo Que hacía un montón Que no me maquillaba Y bueno Así que ya veis también el pelo Que también aproveché A plancharlo un pelín Y nada Solo Yo creo que ya solo Grabo este clip Por salir en algún vídeo Un poco decente Y bueno Y también porque Me trajeron de Madrid Que fueron por Bueno Fueron por trabajo Mi pareja Esta crema Que le encargué de Aldi Porque aquí no hay Aldi En Asturias Y se me estaba terminando Y se me estaba terminando La crema que estoy utilizando Tenía ganas de probarme diferente Y bueno Pues no probé nunca Las cremas de Aldi Tienen buena fama Así que nada Le encargué esta Que es la crema De día calmante De hueso Aceite de hueso De melocotón Para pieles secas Y sensibles No sé si la habéis probado Lo que os parece La cosmética de Aldi La verdad es que Tiene 50ml Y tiene buena pinta Yo la verdad que No he probado De Aldi He probado pocas cosas Probé hace un año Por ahí que bajamos A León Y en León También tienen Aldi Cogí alguna cosa Pero bueno Las cremas no Así que nada La cremina es esta Y estoy deseando probarla Cuando la ponéis Ya os contaré Que tal me funciona Y nada Pues eso Me voy a calzar Y nos vamos a A dar alguna vueltina Que ya Era necesario Poder salir de nuestro pueblo Y poder ir a otra Aunque sea Dar una vuelta Me da igual Con la mascarilla y todo Pero me da igual Por ver un poco Cosas diferentes Y por airearnos un poco Y estar todo el día Metidos en casa Mirad Hoy hemos hecho Para cenar Pizza Pero la base En vez de ser de pan Es de coliflor Lleva una coliflor Mezclada con huevo Con un huevo también Y sal Y haces como una masa Y las tienes en la bandeja La pones en el horno A tostar Y una vez que esté tostada La sacáis Y ponéis los ingredientes encima Así que es una pizza 100% de verduras Y no lleva los hidratos Del pan y tal Así que a ver Que tal está Si está buena Ya os grabaré El paso a paso Y os enseñaré Una recetina En Youtube Pero por eso No lo he grabado Porque de momento Como es un invento Y es la primera vez que lo hago No sé qué tal estará Y bueno Vamos a cenar pizza Y una kombucha Que gracias a vosotros He descubierto Que lo hay en Alimerca Las kombuchas Así que a mí me gustan bastante Son muy sanas Y tienen probióticos naturales Para el estómago Y nada Pues eso Que muchas gracias Por decirme Dónde las hay Muy buenos días De domingo Bueno Pues eso Hoy es domingo Me acabo de levantar Tengo hoy el café Recién calentado Así que no me puedo enrollar mucho Que si no me va a enfriar Y nada Que os cuento Mañana lunes Mañana me pongo La segunda dosis De la vacuna Me pone la vacuna Pfizer Justo hace mañana Tres semanas Que me puse la primera dosis Y la verdad Es que me fue muy bien Solo me dolió la cabeza Un par de días Y me dolió un poco el brazo Pero bueno Eso es normal Igual que con la de la gripe Y todo eso Así que estoy encantada Porque la verdad Es que he tenido compañeros Que se han puesto bastante Pachuchillos Con fiebre y tal Pero yo la verdad Es que genial Ya os digo Que un par de paracetamoles Me tuve que tomar Y estupendo Me da un poco de yuyu La segunda dosis Porque la segunda dosis Sí que es la que dicen Que puede dar Bueno Pues puede darte algo más Pero Bueno También tengo compañeros Que no les ha pasado Absolutamente nada Así que ¿Por qué no voy a salir yo de eso? Espero que No me pase nada Nada Mañana ya no voy a grabar Porque ya mañana Vuelvo a la rutina normal A trabajar Por la mañana De tarde Pues eso Tengo que volver a Gijón A ponerme la vacuna Y a ver qué tal A ver qué tal Nada Y hoy Hoy no sé cómo se presentará el día Estoy con este turbante Puesto a la cabeza Este muñete Que lo compré en Alice Presta Y además La verdad que está muy bien Para recogerme así el pelo para atrás Porque me voy a poner luego Una mascarilla facial Que ya os enseñaré A ver cuál me pongo Y luego me voy a poner también Una en el pelo Voy a hacer como esa rutina Así como de belleza Y aprovecharé A cortarme un poco las uñas Que bueno No las tengo largas Pero no me gusta ir a trabajar O sea No me gusta ni tener Siquiera lo blanco Me gusta llevarlas súper Súper cortitas Y últimamente Es que me crecen súper rápido Bueno Pues nada Voy a aprovechar a hacer eso Manicura, pedicura Tratamiento facial Y de pelo Y no sé si saldré a la calle Salí ayer a dar una vueltina y tal Así que hoy Posiblemente me quede en casa Además como es domingo Pues habrá pelis De la 3 que me encantan Y nada Eso Voy a desayunar Ahora un cafetín Y una tostada Con aceite y tomate Que seguimos así a tope Con la dieta Estoy encantada Lo que pasa que Bueno Ya me salte ayer la dieta Para comer Así que Bueno Estoy ahí en modo de Volver a mi A mi Uy Algo me han tirado los gatos Que susto me acaban de dar Algo escuché que me tiraban ¿Qué hace Ron? Es que siempre Siempre Ron ya os digo que está Súper Súper Eh Juguetón De cachorrín del todo No hacía nada malo Nada Y ahora ¿Qué va a hacer? Tiene 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 Tienes Diez meses O sea Va a hacer ya Once meses Vamos que va a hacer el año Pues está en modo Súper juguetón O sea Me pone Estoy todo el día Riniéndole En fin Ya no sé Ni qué os iba a contar A que ayer me la salte Y entonces estoy como Ese modo de Que ya te la saltas una vez Y te cuesta volver a la vida sana Pero bueno Nada Ya estoy con mi desayuno de siempre Para comer tengo Faminas estofadas Que hice un montón el otro día Y bueno Pues me dan por un montón de días Y bueno Nada Pues eso A volver a la vida sana Y es verdad También Antes de que se me olvide Os quiero recomendar un canal de YouTube De un chico que se llama David Que es de Madrid Y está empezando Bueno En esto de redes sociales De YouTube y tal Todavía lleva muy poquito tiempo En Instagram Se llama La Ventana 4 No La Cuarta Ventana O la La Ventana 4 O la Cuarta Ventana Ostras Me acabo de hacer un lío Esperad que lo miro Y os lo digo bien Pues ya lo he mirado Era La Cuarta Ventana En Instagram Es La Cuarta Ventana Barra Baja Y en YouTube Lo mismo La Cuarta Ventana Os dejo el link En la cajita de información Y ya os digo Que os lo quiero recomendar Porque es un chico Que me contactó Que me dijo Que bueno Que si quería mirar Sus Bueno Sus redes Y tal Y me puso a echar un mensaje Y la verdad es que me parece Súper interesante Porque Bueno Aparte de darle repercusión Por eso Porque lleva muy poquito tiempo Está centrado En La salud mental Que es un tema Súper importante Que también es un tema Un poco tabú Y que creo que hay que quitarle Pues eso Ese tabú Que tiene Porque Es Yo creo que Sin salud mental No hay vida O sea Lo más importante O de lo más importante Es tener una buena salud mental De verdad Es súper importante Y es como muy tabú Decir que se va al psicólogo Que si está mal anímicamente Y bueno En su cuenta de youtube Hace entrevistas La verdad que está muy bien Si os interesa Este tipo de temas Pues bueno Os recomiendo a ese chico Y que le deis muchos apoyos De mi parte Y nada Eso Os dejo en la cajita de información Su canal Bueno Si queréis echarle un vistacín Y nada Eso que me siente aquí En el sofá Porque tengo buena luz Para hablaros un poco Pero me voy ya para la cocina A coger el desayuno Y me voy a meter un poco En la cama A ver Anatomía de Grey Supongo O algo así Y nada Bueno Lo que os decía Mi tostadina De tomate Con aceite y sal Y el café Que calente el café Pero Que taza más Con esta taza El de esfera La había comprado en esfera Es verdad En unas rebajas Bueno Voy a echarle un poco de leche Y nada Eso Voy a desayunar ahí Un poco en la cama Que también presta los domingos Desayunaré en la cama Y luego ya Me volveré a activar Para hacer un poco De limpieza por casa La rutina esta Que os decía Facial Y todo eso Bueno Cambio de planes Ya no hay mañana De domingo De mascarillas Voy a ir a buscar A mi pareja Que Bueno Muchos me preguntáis ¿Vivís juntos? ¿No vivís juntos? Bueno A ver Salseo No vivimos juntos Él se pasa muchas temporadas En el piso Conmigo Largas Más cortas A veces vienen días sueltos A veces Bueno Lo que sea Pero en el piso Vivo yo con los gatos Entonces por eso digo Que voy a buscarle A la casa Creo que vamos a coger A su perrina Y vamos a ir Yo en Reyes Le regalé un detector de metales Que le está super viciado con él Pero yo todavía No he visto como funciona Y me apetece mucho Entonces vamos a ir con el detector de metales A ver Que encontramos Y nada No sé a dónde iremos No sé si iremos a la playa Para aprovechar Que la perra Corra por ahí Y se bañe en la playa Porque es una Bueno Es un perro que le encanta Al agua O si iremos más bien Al monte Para que se bañe en el río Bueno No sé Sé que vamos a ir Con la perra Y con el detector Y a ver Qué encontramos Ya os enseñaré Un poquitín Alguna imagen A ver Si sacamos algo Bueno Si sacamos algo Porque igual No encontramos más Que chatarra O bueno No sé Ya os llevo conmigo Y os enseño Un poquitín El método ¡Suscríbete al canal! 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 Y bueno, entre que la encontramos y tal, al final acabé comiendo allí, nos pusimos con el detector de metales y con la perra después de comer y nada, pues me he liado, está súper tarde. El detector de metales, si os gusta la idea para regalarlo o lo que sea, la tenéis en mi cajita, en mi página de Amazon, no sé cómo se llama siquiera, página de Amazon. Sabéis que tengo la página de Amazon, con las cosas que compro en Amazon, aquí en la cajita de información y en mi Instagram. Y pincháis y es que yo como se lo regalé, bueno, lo tengo puesto en el apartado de regalos. ¿Qué más? Está muy bien, es muy entretenido. A ver, la verdad es que, pues de todos los agujeros que hicimos, solo encontramos dos pesetas y lo demás todo basura. Luego, otra herramienta muy útil para, bueno, pues para acabar, es una palita que también le regalé junto al detector de metales, que si no lo tengo ahí metido, os la dejo ahora. Entonces, bueno, cuando me hagáis el vídeo lo vais a tener ahí también, ¿vale? En la lista de regalos. Y el aparatinga este alargado, que habéis visto que también utilizamos, se llama Pink Pointer. Y eso se lo comprobé luego como complemento, porque la verdad que está muy bien. Para empezar, está bien con el detector de palo, normal, del plato, pero luego para localizar en puntos muy, muy, muy exactos, está muy bien el Pink Pointer este. Y es muy barato el Pink Pointer y nada, eso se lo comprobé, pero bueno, le pido el link y ya lo añado también aquí por si os interesa. Y nada, es algo súper entretenido, tanto para niños como para adultos. A ver, para niños los hay más básicos, hay detectores mucho más baratos y más básicos. Pero está muy bien. Eso sí, depende de la comunidad autónoma, no sé si os lo he comentado en alguna ocasión, en algunas comunidades está prohibido, en otras no. Aquí en Asturias se puede utilizar, salvo en zonas arqueológicas y determinadas zonas, bueno, que hay que informarse un poco de dónde no se puede, pero por lo general se puede en casi todos los sitios. Hay que levantar la tierra o los tapetes como de prao de una forma cuidadosa para luego el agujero que hagáis volver a taparlo, no lo dejéis todo lleno de socavones, hay que hacerlo de una forma bastante respetuosa, ¿vale? Que no se note que hayamos pasado por ahí haciendo agujeros. Entonces, bueno, lo destapamos bien, pero luego antes de marchar hay que tapar el agujero que hemos hecho. Y, a ver, el 95% de lo que vayamos a encontrar es basura. O sea, encontráis latas, chapas, bueno, pues un montón de basura. Eso, no sé si lo llegué a grabar a él, pero llevamos una riñonera donde vamos guardando toda la basura que encontramos y luego pues la tiramos. Aprovechamos, bueno, pues para hacer un poco de limpieza. No dejéis, si sacáis una lata, por favor, no la dejéis otra vez tirada ahí. Pues aprovecháis, la guardáis y luego de la que recogéis, pues la tiráis en un contenedor. Entonces, bueno, también, bueno, pues está bien. Y si encontráis algo de mucho valor, a ver, nosotros encontramos dos pesetas, pues nos las hemos quedado. Pero si encontráis algo, pues con valor de verdad, algo muy antiguo, algo, pues eso, importante. Yo, bueno, yo no recomiendo quedármelo como algo para lucrarme. No lo vendería ni nada. Yo, si llega ese momento, que no sé si alguna vez encontraremos algo así, pues donarlo a un museo, una asociación o, yo que sé, por ejemplo, Virgilio. Seguimos nosotros a un youtuber, que es el que nos dio la idea, que se llama Dirección Metálica, que también es un paisano de aquí de Asturias, que tiene 3 millones de seguidores. Bueno, pues él, por ejemplo, que muchas veces se encuentran gafas de sol y gafas de ver y tal, cuando tiene unas cuantas las lleva a esos contenedores que hay para recoger gafas, que luego los llevan a países del tercer mundo y tal. O sea, esto no es para lucrarse, es un poco pues para entretenerse y ir respetando pues eso también. Pues la basura que encontramos, la tiramos. En fin, pues nada, ahora sí que sí, me voy a poner a... Quería dejar, cerrar aquí el vídeo porque iba a poner el aspirador, el robot aspirador ahora por casa. Y como luego voy a tener mucho ruido por casa, pues bueno, así cierro ahora el vídeo. Y voy a aprovechar a ponerme una mascarilla en el pelo. Y la mascarilla facial que os decía que iba a ponerme, creo que solo tengo una. Así que bueno, esta de aquí de Lidl, a ver qué tal me va. Que es esta así de papel con carita de gato, pues no voy a poner esta mascarilla. Así que nada, espero que os haya gustado un montón este vídeo pupurri. Que nada, si no os he suscrito es que os suscribáis. Y que nos vemos en el próximo vídeo, un besazo enorme. Chao, chao.